Luciana Fuster otra vez en medio de una polémica en Asia, luego de que se supiera que los filipinos no la quieren por estar molestos con el Miss Gran, ahora resulta que los indonesios la ignoran en vivo. Luciana estuvo unos días en Bali, Indonesia como parte de su gira por el sudeste asiático y participó de muchas actividades, entre esas ser entrevistada por la televisión indonesia donde se lució bailando marinera. Sin embargo, durante la entrevista al medio indonesio hubo un malentendido y los haters de Luciana aprovecharon para decir que la habían ignorado en público. El conductor indonesio no dejó terminar a Luciana y se retiró por lo que muchos dijeron que había sido un desplante en vivo. La realidad es que el conductor de TV no se había dado cuenta que Luciana quería seguir hablando. Ante esta situación, Luciana sacó su chispa para seguir luciéndose pese al corte y bailó marinera para seguir ganándose las miradas. Luciana Fuster se encuentra en los últimos días de gira junto al top 10 del Miss Gran International. De ahí deberá volver a Tailandia para seguir con su reinado y obligaciones. ¿Y tú qué piensas del éxito de Luciana? Déjanos un like y un comentario. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!